¡Hola, juguetes! ¡Adiós! ¡Jessie volvió! ¿Qué tal el primer grado? ¡Cuéntamelo todo! Bueno, pues... ¿Qué tal? El presenta y explica. Ese ya me enseña y cuenta, compadre. ¿Viste niños comiendo plastilina? ¡Ya! ¡Escuchen! Bonnie tuvo un gran día en el primer grado. Y también hizo un amigo en clase. ¡Ay! ¡Ya hizo sus primeros amigos! ¡No, no! ¡Ella hizo un amigo! ¡Ya puede salir! ¡No te asustes! ¡Oh! ¡Hola! Soy... Soy Forky. ¿B-B-Basura? No, no. Juguete. Yo también soy... Nosotros somos juguetes. Únicos. Maravillosos. Juguetes. Te voy a explicar... Todo lo que sé. ¿Por qué? De pronto estoy... ¡Viva! Te juro que no lo sé. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo, yo. Yo, yo.